¡Hola chicas! El día de hoy vamos a estar haciendo un delicioso guisado de queso con arroz blanco para una comida fácil, rápida y económica y podernos dar ideas en estos días que necesitamos pues hacer lo máximo con lo que tenemos en la despensa. Esta es una receta súper fácil, práctica, rendidora y bien económica para toda la familia y riquísima. Así que el día de hoy les voy a estar compartiendo este delicioso guisado de queso con arroz blanco. Espero les guste, ya saben, si les gustan las recetas no olviden compartir, darle like, suscribirse al canal, no olviden dejarme su comentario ya abajito si les gustó la receta, qué tal les pareció, si la hicieron pues no olviden compartir su imagen, su fotito de qué tal les quedó y también los invito a suscribirse al grupo de Facebook que se llama Las Dulzuras de Andy, ahí estoy compartiendo muchísimas recetas escritas porque pues para hacer videos no sé, todas las recetas que tengo necesito bastante tiempo y pues ahorita pues nos amaría muchísimo tiempo hacer video para todas las recetas y sé que muchas están necesitando o pidiendo o quieren ideas para hacer cosas en casa con los niños o para hacer como panes, postres, cosas para estar pues en casa a gusto disfrutando de muchas dulzuras, recetitas ricas, así que no olviden en el grupo estoy compartiendo recetas escritas que les van a ayudar muchísimo a quien guste, aquí abajito en la cajita de información va a estar el link directo al grupo, solo le das a link, le das a unirte al grupo y pues automáticamente ahí estaremos todas compartiendo, en ese grupo también puedes subir todas las cosas que vas haciendo, tus imágenes, incluso si tienes una receta para compartirnos pues te lo agradeceríamos mucho y lo puedes compartir y pues no olviden también la página de Facebook que es Las Dulzuras de Andy, ahí les estoy dando como más o menos resumen de todo lo que estoy subiendo al canal, lo que estoy subiendo al grupo para que se den una idea y pues se den cuenta de las cosas nuevas que estoy subiendo y pues obvio en el grupo y en el canal están muchísimo más especificados ya toda la receta para que pues compartamos en familia y nos distraigamos un ratito también, pues sería toda la información que les tengo el día de hoy chicas, espero les guste esta deliciosa recetita de guisado de queso con arroz que nosotros en mi pueblo le decimos morisqueta, es la famosa morisqueta de tierra caliente lo puedes hacer con guiso de carne de puerco, guiso de carne de res, guiso de carne seca o con queso y de todas las formas que lo hagas, sabe deliciosísima esta receta así que es una receta típica de mi pueblo y de mi familia también, de la abuelita se puede decir espero les guste y pues no se vayan y no se pierdan la receta, quédense a ver el video para que hagan esta deliciosa recetita, gracias para nuestra guisada de queso vamos a necesitar 4 jitomates medianitos y 2 chiles serranos de estos voy a colocar todo en una cazuelita con agua así de agua miren, que se capen y los voy a poner a cocer hasta que esté bien cocida toda la verdura voy a colocar un cuarto de cebolla en rebanaditas en juliano se le llama esta parte esta bastante dura y mi cebolla la voy a rasorear un poquito y aquí tengo 300 gramos de queso seco como pueden ver o si ustedes consiguen queso oreado pueden utilizar el queso oreado fresco no los recomiendo porque se deshace bastante rápido nuestro guisado por eso es más recomendable el queso seco o oreado si de plano no te gusta el queso seco porque si tiene un saborcito un poquito más diferente al queso fresco o al queso oreado esto ya está al gusto de cada quien yo utilizo el queso seco porque está un poquito más durito y pues le va mejor al listado no se desbaraca tan fácil en el queso y podemos apreciar los pedacitos de queso igual chicas esta es una receta bien económica si tu solo tienes un pedacito de queso super chiquito y ves que no va a alcanzar como para partirle un cuadrito si ponlo en pedacito en cada plato te recomiendo que lo desburones y lo pongas en el queso así desburonado te rinde muchísimo más y sabe igual le da la cosa es que el queso lleve el saborcito del queso y pues nos salió ahorita con lo que en estos tiempos que estamos ya ven que no podemos estar al mandado entonces si te queda un pedacito de queso que ya está sequito y pues quieres hacer un guisadito hacer un guisadito de queso lo desburonas y haces tu arroz y queda super rico le da el sabor que necesita le alcanza a dar un buen sabor al guisado y pues te rinde bastante y pues ya aquí solo vamos a reservar y esperar a que esté nuestro jitomate y nuestro chile cocido para poder listar nuestra cebolla y nuestro queso y agregar nuestro jitomate así que ahorita las veo en otra cacerola vamos a colocar el aceite de manteca lo que tenga aproximadamente tres cucharaditas o peras y vamos a dejar que caliente un poquito ahora vamos a colocar la cebolla aquí fría y vamos a dejar ahí ya que la cebolla se fría que quede un poquito nada más como clareadita para poder agregar nuestro chile y mientras nuestra cebolla se fría vamos a colocar nuestros tomates ya cocidos ya están bien cocidos nuestro chile y un poquito de agua y vamos a moler vamos a agregarle un poquito de sal para que se muele ya después probamos y vamos a ver si le falta y le voy a agregar un dientito de ajo de este tamaño y vamos a moler y vamos a moler y vamos a moler bien ya está hirviendo el chile que se está hirviendo el chile y la cebolla que freímos y la cebolla que freímos ya está hirviendo y está hirviendo y ya está hirviendo y ya está hirviendo nuestro guisado de la cebolla que seaton Con el chile y el ajo que molimos y la cebolla que freímos ya está hirviendo. Ahora voy a colocar ahí mi queso con cuidado. Voy a colocar ahí mi queso con cuidado. Y lo dejo ya ahí. Ya está listo. Y ahora voy a poner un poquito de arroz blanco para acompañar mi queso. Y para mi arroz voy a colocar un vaso de este tamaño. Ustedes pueden vender su arroz en taza o en vaso, como quieran. Yo voy a agarrar este vasito. Voy a colocar un vaso de arroz. Y si coloco un vaso de arroz voy a colocar dos vasos de agua. Dos vasos de agua, ahí está. Y voy a colocar. Voy a colocar una cucharada sopera de sal. Y voy a dejar que mi arroz hidrate con el agua. Y un ratito, diez minutos nada más, antes de prender fuego para poder hidratar el arroz. Para que nos ayude a que quede bastante esponjocito. Solo diez minutitos. Sin prender fuego, solo así dejamos el arroz con el agua y la sal. Y ahorita volvemos. Cada diez minutitos voy a colocar una cucharadita de aceite vegetal. El que utilizamos para hacer la comida y el que utilicemos para freír la cebolla. Solo una cucharadita sopera con la que comemos. Y ahora se voy a tapar y voy a prender fuego. Después de dejar diez minutos con solo el agua y la sal. Para hidratar el grano de arroz. Y ahí voy a dejar hasta que mi arroz esté cocido. Que el agua haya consumido por completo. Y pues esté bien cocido el arroz. Ahorita las veo. Chicas, nuestro chiquito ya está bien rico. Miren como quedó. Así queda, queda. Yo le apago en cuanto hierve. Pongo el quesito, lo dejo un ratito nomás. Como unos tres minutitos. Ya vieron, lo tapé, lo apagué. Y lo dejé ahí porque me gusta que el quesito quede cocidito pero durito. Que no quede deshecho. Y acá está el arroz. Aquí tengo poquitos frijoles. Que nos quedaron de un pollo que trajimos. Y estos son los que voy a estar usando. Ustedes si tienen que hacer frijoles de la olla, eso les sirve bastante bien. O fritos ya, esto es dependiendo del gusto. Y pues aquí está el arroz. Bien. Este arroz viene esponjocito. Lo voy a dejar otro ratito. Porque todavía le falta secar. Todavía tiene humedad. Pero vean. Ya casi está. Así que así es como tiene más o menos que quedar nuestro arrozito. Sequito y esponjadito. Y pues ahorita voy a mostrar ya el plato servido. Bien chicas, así es como queda ya nuestra morisqueta. Le decimos nosotros en mi pueblo. Que es arroz blanco cocido. Con solo sal. Y pues el quesito de chile y queso que les dije. Al quesito se le pueden cambiar. Pueden ponerle carne, carne seca, carne de res fresca. O carne de puerco en trocito. Solo freírlas y queda delicioso también. En vez del queso se le pones la carne. Queda más delicioso de los tres. Queda también delicioso. Aunque esta es la manera más práctica y económica que hay. Bueno, pues ya cada quien a su gusto la prepara. Y este es el del enano. Sí. Porque a mí me gusta el chile de queso. El solo frijolitos y morisquetita. A ver, pruébala. Espérate. ¿Qué? ¿Prueba? Sí, muy bonito. Quedó bien. ¿Prueba? Prueba y dile a los amigos y a las amigas cómo quedó. Quedó rico. Entonces vamos a cenar y provechito, diles. Provechito. Espero y les guste la receta. Bye. Bye, bye. Bueno, chicas, sería todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado la receta. No olviden compartirnos en el grupo de Facebook las dulzuras de Andy. Todo lo que vayan haciendo. Igual aquí abajito puedes dejar en los comentarios tu comentario. Incluso tu imagen de si la hiciste, cómo te quedó, qué tal te pareció. Y pues seguimos aquí todos compartiéndonos ideas y ayudándonos unas con otras, como les digo. Para hacer esta situación un poquito más fácil para todos. Y pues compartiendo con nuestros niños las recetas. Hay muchísimas recetas que les he dejado que pueden hacer los niños. Pueden ayudarnos los niños, incluirlos a ellos. Para que también ellos se desestresen y pues se sientan útiles en casa. Y sientan como que hacen algo pues para la familia también. Y los digo porque pues mi enano está súper emocionado cada que hacemos una receta. Y al dos, tres días ya está. Mami, quiero hacer otro video para mis amigos, mami. Entonces pues yo noto la emoción en él. Y sé que a todos los niños les gusta y les atrae el hacer algo para la familia. Y el que los demás prueben esa dulzura que ellos crearon, pues a ellos les emociona bastante. Así que espero que les gusten las recetitas. Chequen las recetitas en las que pueden incluir a los niños. Como les digo, en el grupo estoy subiendo bastantes recetas escritas que les pueden ayudar. Y pues sobre aquí en el canal también les voy a estar compartiendo videos más explicados. Para que les ayude más fácil. Y pues en las que pueda incluir a mi enano. Lo voy a incluir para que ustedes vean que son recetas que pueden hacer los niños fácilmente con nosotras. Y pues para que ellos también se sientan incluidos en la labor de la casa. Y no se nos enfaden, se nos distraigan un ratito. Y enlevarlos también nosotras un ratito. Así que les doy el próximo videíto. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Y pues ya saben, besos, bendiciones para todos. Y a echarle ganas chicas. A pasar esta temporada lo más favorable y amablemente que podamos. Y pues a compartir con nuestra familia. Que muchísimo tiempo nos hacía falta estar así en casita. Compartiendo con la familia. Sin tantas cosas encima que nos perturbaran. Y pues hay que aprovechar el tiempo chicas de la mejor manera. Y pues a las personas que no puedan hacerlo también. No hay que juzgarlas. No todos estamos en la misma situación. Y hay personas que pues tienen que salir. Aunque no quisieran hacerlo. Pues necesitan hacerlo. Así que pues a las personas que no se pueden quedar en casa. No hay que juzgarlas. Solo hay que comprender. Y tomar de la mejor manera esta situación que está pasando. Para salir todos de ella lo mejor posible. Y pues lo más tranquilos posible también. Y pues les deseo lo mejor a todos. Gracias. Y los veo al próximo videíto. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.